Este ha sido el trabajo que me ha tocado en el exilio, cumplo justamente esta semana cuatro años de esa orden de arresto que me obligó a estar 35 días en clandestinidad hasta que pude salir del país por Brasil y desde ese entonces me he vuelto a mi querida Venezuela. Pero si algo me propuse estando exiliado es como seguir siéndole útil a Venezuela, es como seguir sirviéndole al país por vocación y convicción y sin ser un experto en migración, sin planificarlo ni mucho menos, más bien fue una propuesta sorpresiva que me hizo el secretario general Luis Almagro cuando tenía ya casi un año de exiliado y que siempre le agradeceré por su confianza. Pues desde hace tres años se convirtió en una oficina que depende de la Secretaría General de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y tiene dos mandatos muy claros, Mare Polina, que quiero poner en contexto. El primero es documentar a través de testimonios por qué los venezolanos huyen. Quizás para ti, para mí, para buena parte de tu audiencia es obvio saber por qué los venezolanos huyen, pero que sea obvio para los venezolanos no quiere decir que sea obvio para la comunidad internacional. Y cuando hablo de comunidad internacional no solamente me refiero a gobiernos multilaterales, sino las propias sociedades, en este caso especialmente las sociedades latinoamericanas que nos están recibiendo. Entonces no hay nada más poderoso y no hay una evidencia más irreputable que escuchar a una madre, por ejemplo, que tuvo que caminar hasta Cúcuta para poder dar la luz. Que tener que escuchar a una joven que se lanzó al mar para poder llegar a una isla del Caribe y conseguir una oportunidad de estudio. No hay nada más poderoso que escuchar a una persona de tercera edad que no consiguió los medicamentos en Venezuela y tuvo que ir a Brasil caminando para poderse atender allí. Y cuando digo poderoso me refiero a nivel de evidencia para demostrar para demostrar la dictadura que impere Venezuela y que la moraleja que tienen que dejar lo que hemos vivido es que al perder nuestras libertades y al perder la democracia puede haber una consecuencia del punto de vista migratorio similar a países que han pasado por guerras. Hoy Venezuela tiene, perdón, quería decir rápidamente que Siria tiene la primera crisis refugiados en el mundo, pero tiene un conflicto armado que ya va para 11 años. En la mitad del tiempo, Venezuela, esta dictadura ha generado prácticamente la misma cantidad de refugiados que el conflicto armado en Siria y proyecto incluso para el 2022 superarla. Entonces nosotros documentamos las causas de la migración forzosa y evidentemente promovemos políticas que atiendan, que protejan, que integren a los migrantes y refugiados venezolanos. Y te quiero dar una buena noticia aquí en este espacio que acaba de ocurrir. Coordinamos con ACNUR y con otras instancias y el boxeador Eldrick Sey en condición de refugiado que estuvo en los Juegos Olímpicos en Tokio y que estaba viendo en Trinidad y Tobago y que Trinidad y Tobago se negó a recibirlo. Ya está en Uruguay y ya está protegido allí. Y eso es un ejemplo de lo que hacemos en nuestra oficina, porque yo soy un convencido, María Corina, y perdónenme que me extendí esta primera pregunta, que hay que proteger a quienes huyen de la dictadura, no solo para mejorar su calidad de viaje actualmente, sino para contar con ellos en la reconstrucción de Venezuela. Porque Venezuela la vamos a reconstruir con el apoyo de los migrantes y en la lucha para la liberación. Y eso es un trabajo increíble que ustedes están haciendo. Ahora, David, ¿tú sientes que hay conciencia a nivel internacional que la huida de venezolanos, el desplaciamiento, va a seguir aumentando mientras este sistema criminal está en el poder? No hay manera de parar eso con pañitos calientes ni con restricciones en las fronteras, mucho menos con propuestas de cohabitación a largo plazo. Eso siempre ha sido la visión que tiene el secretario general. Nosotros no solamente tenemos una aproximación humanitaria, sino también política. Y yo le he dicho, la única solución para frenar este deslago humano, que yo llamo que esto es un deslago humano, es evidentemente saliendo de la dictadura. No hay otra. Solamente tener un país donde recobremos nuestras libertades, donde tengamos democracia, donde haya estado de derecho, donde haya oportunidades, frenará este deslago humano y habrá incentivos para quienes estamos esterrados poder volver. A ver, yo creo que hay muchos países, María Corina, que lo entienden en la región. Colombia tiene casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos. Brasil tiene casi 300 mil. Chile y Ecuador superan el medio millón. Incluso en el Caribe hay 250 mil migrantes y refugiados venezolanos. En Perú hay más de un millón 100 mil. Entonces esto va a seguir y esto no lo podemos cotidianizar. No lo podemos cotidianizar. Por eso yo siempre insisto a los venezolanos con los que nos toca trabajar, con los que nos toca recabar su testimonio. Lo digo muy coloquialmente. Echemos nuestro cuento. Si nadie echa el cuento de nuestra tragedia, nadie lo va a contar por nosotros. El judaísmo por 80 años explicó al mundo qué es el holocausto. Si no lo hubiese explicado, nadie se hubiese enterado de las cámaras de gas que instalaron los nazis y que fulminaron las simbiones judíos. Y tantos sistemas, regímenes o peridos que lo negaban, que negaban el horror. David, tú ayer enviaste una carta pública y además quiero felicitarte porque yo creo que ese es un formato que el país y la historia agradece. Precisamente en el sentido de lo que hablas de la memoria histórica y dejar las posiciones nítidas y claras en un momento donde hay gente que puede pensar en Venezuela todo el mundo se rindió o la oposición se quedó sin ánimo y ganas de luchar, etc. Y se hacen generalizaciones y se esconde el sentimiento real que hay en la sociedad y que al menos yo debo decirte a ti y a todos que lo encuentro más vivo que nunca recorriendo nuestro país. En esa carta tú hacías referencia a lo que como alcalde fue el ataque represivo del 2017 y cómo efectivamente el negarse a ser parte de una parodia, de un proceso tan valioso como es la expresión del voto en democracia en un contexto de tiranía es una forma de rebelión. ¿Tú podrías elaborar un poco esto? ¿Qué mensaje le enviarías tú, habiendo sido alcalde y entendiendo la importancia de esas autoridades cercanas a la comunidad, a quienes puedan estar tentados en ofrecer sus nombres o candidaturas? Lo decía hace cuatro años en ese último acto público que tuve en Caracas antes de que me ordenara mi arresto y que tú estuviste. Maduro no cree en la descentralización, no cree en las alcaldías. Es parte de su esencia dictatorial. Destrozar un elemento fundamental de cualquier democracia que es la descentralización y que muchos países, por cierto, han logrado el desarrollo precisamente fortaleciendo sus gobiernos locales y regionales. Lo dije hace cuatro años y hoy se mantiene y no es algo que a mí me dé placer de que se mantenga. Es que es desafortunado que se mantenga, pero es aún más desafortunado de que no se haya aprendido la lección y que lamentablemente pues haya algunos que estén haciendo cálculos nuevamente para presentar una candidatura a alcalde o gobernador donde no hay condiciones para participar. Y no hay condiciones por muchas razones. Seguimos sin tener un CNE equilibrado. Vemos como en plena misión exploratoria de la Unión Europea, solamente en la balacera que hubo en la cota 905, hay 500.000 electores. Solamente en esa zona de Caracas hay 500.000 electores aproximadamente. No hay condiciones cuando ves el enfrentamiento entre la incidencia de las FARC, las FARC y la Fuerza Armada en el municipio Páez, en Apur, en La Victoria, donde hay 65.000 electores y donde ya hubo una alcaldesa que destituyeron ahí a Luma y Barreto. No hay condiciones cuando en el Estado de Bolívar, pues buena parte de ese territorio está controlado por grupos irregulares armados. Buena parte de la Fuerza Armada Nacional que lamentablemente se comporta como un cartel y solamente en Bolívar votan aproximadamente un millón de personas. ¿Qué condiciones podemos ver cuando Frey Guevara, un diputado de la Asamblea Nacional, en la principal autopista de la capital, a plena luz del día, es secuestrado y desaparecido por 48 horas? Y estamos hablando de una persona que estaba abierta a los procesos de diálogo e incluso abierta a escuchar a quienes se querían postular el 21 de noviembre. No hay condiciones en Venezuela para la elección del cántico. Solamente ahí para darte un dato, nosotros hemos estimado que actualmente existen en Venezuela al menos 6.400.000 personas que viven en las condiciones de terror que tú describes, es decir, en zonas que están totalmente bajo el control de redes del crimen organizado internacional y local donde ejercen control territorial, económico y local. Por ejemplo, me impactó conversar ahora en esta visita al recorrido por el Zulia con personas de Santa Rita. Acababan de asesinar a un comerciante en la plaza Bolívar de Santa Rita porque se negó a pagar una segunda vacuna y todos los comercios cerraron. Y toda, toda la ciudad, una ciudad donde no hay ni una farmacia, David, donde la gente no se atreve a poner... Estoy hablando de Santa Rita, no te estoy hablando de la Alcoapure. O sea, estamos hablando de que no hay soberanía nacional. Estos grupos criminales deciden quién vive, quién no, quién va para el colegio, quién no, quién compra, quién vende. Por supuesto, tú me dirás, si en ese contexto el voto puede ser libre. No, no hay, no hay, no hay libertad para, para votar en, 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 en Venezuela. Y otro tema que sí también lo digo como alguien que, 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 que ejerció el rol de, de, de alcalde. Aquellos que están calculando para, para ser alcalde y gobernador y que lo pone el régimen para ponerse un barrio democrático hace una, una concesión, ¿no? Y le entrega a algunos alcaldías y gobernaciones como... Se las daría todas porque no tienen ningún poder. Se las daría todas. Bueno, prepárense, bueno, pero prepárense entonces a legitimar a una dictadura y ser corresponsable de los problemas, ¿no? Porque el tema es, yo fui alcalde del tercer municipio más opositor de Venezuela. Y créanme que cuando una calle no se apartaba en el atillo o había un problema de inseguridad, la gente muchas veces responsabilizaba al alcalde antes que el propio, que el propio régimen. Bueno, lo mismo, si eso ocurría en el atillo, ¿qué te puedo contar yo en otras ciudades o en otros estados del país? Cuando hoy el único responsable de que no haya comida, de que no haya medicina, de que no haya electricidad, de que no haya agua, de que los grupos irregulares armados actúen impunemente, de la represión, de las torturas, de las detenciones arbitrarias, es la dictadura. Y el no haber participado en 2018 para la presidencial, como tampoco haber participado en la parlamentaria de 2020, pues precisamente le da una legitimidad interna a quienes creemos en la democracia muy poderosa, una legitimidad que se corrobora con la comunidad internacional y deja completamente expuesto al régimen peleándose entre ellos mismos. No vimos las primarias del PSUPA hace unos días donde Diosdado Cabello y Freddy Bernal dice que ganar unas primarias no representa ser candidato. Si eso se lo dicen a ellos mismos, ¿qué queda para aquel que pueda ganar el 21 de noviembre? Pero se nos olvida lo que pasó con Andrés Velázquez en 2017. O en enero del 2016, cuando de un plumazo quitaron los tres diputados de Amazonas que daba la mayoría calificada a la Asamblea Nacional. Correcto. Ni siquiera aguantaron eso. Ahora una cosa, yo creo que hay un punto interesante que tú dices, yo creo que hay que insistirlo, porque mucha gente dice, bueno, pero es que hay que hacer política, hay que hacer política. Entonces, señores, y ese repudio a la farsa del 2018, como tú dices, no fue gracias a esa política que logramos deslegitimar a Maduro, que es una de las posiciones más importantes que en 20 años hemos conquistado. Política con P mayúscula, porque fue la génesis de lo que surgió después del gobierno interino. Entonces, ¿qué tipo de legitimidad puede tener el parlamento que preside Jorge Rodríguez? Ninguno, ninguno, porque sabe que es ilegítimo de inicio, de entrada. Todo el mundo sabe. Mira, no hay nada más poderoso que cuando Venezolana Televisión y Telesur hace todo el esfuerzo por demostrar la fiesta democrática en esas elecciones que ellos convocan. Y las calles están vacías. Ellos no pudieron ocultar las calles vacías en 2018. Mucho menos pudieron ocultar los centros vacíos en el 2018. Bueno, los números lo pueden cambiar a su asojo. Los números lo pueden cambiar a su asojo. Pero esas imágenes son muy potentes porque ellos están obligados a hacer una cobertura de algo inexistente. Entonces, no solamente los venezolanos, sino el mundo entero nos damos cuenta de que nadie va a participar. Entonces, insisto, si no hubo condiciones, hace solo ocho meses no hubo condiciones para las parlamentarias de diciembre, ¿por qué las vas a ver ahora para unas municipales y regionales? ¿Por qué las va a ver ahora? Y déjame decirte otra cosa y perdóname que me extienda, María Polina, hablas de hacer política. Yo creo que no votar, no participar en dictadura es hacer política porque es un acto de sublevación cívica. Es un acto de sublevación cívica. Entonces, no participar y no votar en dictadura, donde además muestras coherencia, consistencia, es hacer política. La antipolítica es que tengas un sistema democrático con tus derechos garantizados y tú no valores eso y no vayas a votar. Eso sí es antipolítico porque no estás valorando lo que el sistema te ofrece. Pero como esa no es la situación de Venezuela, sino todo lo contrario, no ir a votar con el control social que tiene la dictadura. Es un acto de sublevación cívica y que ha salido bien en 2018 y en 2020. Ahora fíjate, son varios, porque además esto lo han dicho públicamente y de una forma, no te digo, a mí es obscena la confesión. A los que le han llegado, exiliados, presos políticos, a los que le han dicho, si participas, te quitamos las penas. ¿Tú has visto algún caso anterior en alguna otra parte donde se ponga tan en evidencia la falta de libertad en un proceso como ese y el chantaje cruel a una persona perseguida? Bueno, porque no estamos enfrentando a políticos, diplomáticos y servidores públicos. Estamos enfrentando a la estructura criminal. ¿Cómo terminó el Chapo Guzmán? ¿Cómo terminó Pablo Escobar? Es decir, no hay gente que tenga algún tipo de civismo para poder tener algún acuerdo, alguna conversación, algo que ellos respeten. Pero lo que yo he dicho, miren, política, María Colina, como en las guerras, se pierde, se puede perder, se puede tener una derrota. O sea, eso es normal y hasta es sano para cualquier líder que pase por ese proceso. Pero eso no quiere decir que uno se amolde a quien te haya oprimido o quien te haya derrotado. Yo decía en esa carta de ayer, cuando la independencia se firmó el 5 de julio de 1811, pero ¿cuándo logramos nosotros realmente independencia? 10 años después, en 1821. Y hubo capitulaciones, como la capitulación de San Mateo de Francisco de Miranda. Y siguió conspirando hasta que lamentablemente terminó en la carraca. Y Bolívar le tocó el destierro y escribió su documento más importante desde el destierro, que fue la carta de Jamaica. Y donde escribió Rómulo Betancur, el plan de Barranquilla, desde el exilio. Y donde lideró Charles de Gaulle con los aliados, poder recuperar a Francia después que la Alemania nazi la tomara desde el exilio. Entonces, bueno, justamente yo creo que se puede perder en política. Pero perder en política no quiere decir que uno se adapta o se amolda a quien te haya derrotado o quien te haya oprimido. Pero simplemente las formas de lucha cambian. Quizás son más difíciles, quizás son más prolongadas, pero en todo caso cambian. Y lo que no puede cambiar son los ideales. Los ideales es mantenerse intactos. ¡Gracias!